¿Qué opina Pablo Mendelewicz de todo esto? Usted que la tiene clara. Pablo, buen día. Buen día, Ari, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ahí está tratando de hacer equilibrio. El rector no sabe muy bien cómo salir de esto, me parece, ¿no? La charla, hasta donde yo entiendo, fue un día que había paro docente. O sea que es casi una radiografía de la deserción del Estado en la educación con esta ley 26.150, la ley de educación sexual integral, que no se está cumpliendo. La hizo el kirchnerismo hace 10 años, se hizo en el 2006, te repito, y no se pudo implementar nunca. Es un tema complicado, reconozcámoslo, pero es bastante absurdo que ahora el ultra kirchnerismo, después de no haber aplicado la ley que ellos mismos mandaron a hacer, te hace esta cosa de convertir en militancia un problema tan complejo y tan difícil como es la sexualidad, ¿no? Además hay una contradicción enorme que me guardé el tema para vos en toda la mañana. En el volante está la foto de quién, ¿sabés? No, claro, te iba a hablar de eso. Cristina, Cristina siempre se manifestó en contra del aborto. Sí, claro, es absurdo. Ellos están, tienen como líder y reverencian, idolatran a Cristina Kirchner, que es antiabortista, y está ella en el volante que dice, el título del volante es bien claro, dice, ¿cómo hacerse un aborto con pastillas? Ahí el rector patina, no puede decir que fue solamente una pregunta la que hizo un alumno. No, no, el planteo general de todo el tema era este, ¿y quién da la charla? Y por lo que escuchamos antes, el chico que sacó antes Mariano Rinaldi, es un compañero responsable que venía laburando el tema hace bastante, eso dijo, ese es el currículum. Venía laburando el tema hace bastante, o sea, el problema acá es que, son dos, uno que lo entran por el lado de la militancia, y otro que esta militancia es binaria. Entonces, así como estamos en la Argentina con el River Boca, el estatismo versus privatismo, la víctima o el victimario, no hay ningún, el pueblo y la oligarquía, acá es abortismo o antiabortismo. Y los abortistas vamos a liberar, acá tenés los pibes para la liberación, vamos a liberar, todo está planteado así, ¿entendés? Es un planteo ideológico bobo, no es que es ideológico, es que es bobo, es reduccionista, altera la complejidad del tema, el tema de la sexualidad, la educación sexual es un tema muy complejo en todo el mundo. Entonces, el problema es que, como acá, ¿qué hacemos con los problemas complejos? Y no los abordamos. Hacemos una ley, Cristina mandó a hacer esta ley, la 26.150, y nunca se implementó, y toda floripondiosa la ley, llena de palabras lindas, y sobre el abordaje, y qué sé yo qué más, y no se aplica. ¿Por qué no se aplica? En todas las cosas porque nunca se capacitó a los docentes. Los docentes no están capacitados. Entonces, cuando le preguntamos, ¿pero había un docente capacitado ahí? No, si no hay ninguno. No están capacitados los docentes para tratar el tema sexual. Y además hay que ver qué es el tema sexual. Son dos cosas, Ari. Educar en sexualidad significa dar conocimientos para la prevención de embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, todo esto. Y también significa formar en valores, en actitudes positivas frente a la sexualidad, sentimientos. Por supuesto que hay una postura ideológica en este tema, y hay gente que piensa de un modo y gente que piensa de otro. La escuela pública no resolvió todavía cómo tramitar esa diferencia, porque hay muchas familias que van a estar molestas por lo que pasó con sus hijos en el Pellegrini, y otras que van a estar contentas, y otras que les va a parecer fenómeno que la militancia se ocupe de esto. Entonces, el problema acá es que para resolver el dilema de Sarmiento y Rosas, que es la más vieja dicotomía de la historia argentina, ahí se ocupa el Estado. Ahí sí, resolvieron eso y saben cómo darlo pedagógicamente, en el aula. Pero la sexualidad no saben cómo darla en el aula. Entonces, ¿qué hacen? La tercerizan, se la dan al centro de estudiantes, y dicen, bueno, no, que se ocupe el muchacho, que se ocupe los chicos que tienen... Acá tienen alguna idea. Ahora, si van a hacer ese camino, si van a seguir ese camino, lo que tiene que hacer el rector mañana es llamar a Lopuzdei. Que vaya a Lopuzdei y diga la posición contraria, si quieren hacer una escuela pública. Y claro, que después los chicos saquen su conclusión. A mí no me parece un buen método en este tema, que el Estado sea desertor. Pero me parece que hay que ponerse los pantalones largos y ver cómo se lo encara. Pero si quiere hacer pluralismo, que lo haga en serio. No puede poner solamente a los muchachos de Sabatela, que son de una liviandad y superficialidad pasmosa. Con la firma de Pablo. Gracias, Pablo. Gracias, Ori.